Música 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 Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Música 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 ¡Uy! 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 Es que ya la tímida encente Tiene la vida de todo la mano Siento algo extraño Su abrazo me abraza Empieza a doblar Temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensaciones Sí, en su vida Sí, en su vida ¿Qué es eso es el amor? 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 ¡Uy! 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 Sonido chispita ¡Uy! 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 Debo decirme a que no estés Que empecé muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás joven Pero mi amigo, pues ya no lo ves Que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que les vaya bien, que les vaya bien Tú que maldiciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él ¡Buenas, eh! ¡Se da la cumbia! ¡Se da la cumbia! ¡La cumbia son lideraz! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ok, ok, ok! Me morré sin alma que no esté Aunque sea muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás joven Mira mi amigo, pues ya no lo ves ¡Se da la cumbia! ¡Se da la cumbia! ¡Uy, maje! Que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que les vaya bien, que les vaya bien Tú que maldiciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él ¡Se da la cumbia! ¡Se da la cumbia!